Bienvenidos otra vez a Acentos Cruzados. Hoy me toca interpretar un texto de Fabricio Copano, el chileno de nuestro grupo La Culpa es de Colón. Cachi, que ayer una pendeja me cachó, brigadamente, y se choreó conmigo porque no a la pasqué ni a la baja. Yo cacho que estaba tan pico cura del pasa. Le conté guas. Son ocho párrafos, eh.